Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también a las personas que visitan en YouTube Gerencia para Todos. Está toda la colección de los programas de radio y televisión desde el año 2006. Hoy vamos a conversar con el doctor Francisco Machado. Él es el presidente de Cabecoce, sobre la importancia de estar asegurados y sobre la importancia del intermediario de seguros como asesor, como garante de los derechos de los asegurados ante las compañías de seguro. Doctor Francisco Machado. Hola, buenos días. Placer tenerlo aquí. ¿Por qué es tan importante la figura del intermediario de seguro y cómo pueden protegernos mejor? Bueno, desde un punto de vista, como siempre hemos dicho, es importante que los asegurados entiendan o comprendan que debe existir un intermediario de seguro respaldando la estructura de una póliza. El intermediario de seguro es aquella persona que es realmente el termómetro, como podríamos decir, que tiene el sentir del asegurado, que conoce las necesidades del asegurado y que es el que va a estructurar una póliza adecuada desde el punto de vista de las coberturas que van a amparar al seguro y que pueda discutir con la compañía de seguro. Por eso hacemos énfasis que es muy importante un intermediario de seguro para su póliza de seguro. Y ustedes tienen un lema que no debe haber ninguna póliza sin intermediario. Sin un intermediario, eso es muy importante. Nosotros hacemos un lema desde Cabecoce, lo hemos extendido a América Latina a través de la Confederación, que es Copa Proce, y seguimos insistiendo en que tiene que haber un intermediario en una póliza porque no existe una póliza bien estructurada si no posee un intermediario que la haya hecho. No, es como una parte de la póliza. Si usted que nos está escuchando tiene una póliza y no tiene un intermediario, no tiene el producto completo. Por supuesto, no está bien estructurada. Entonces, eso es muy importante. Queremos agradecer al doctor Francisco Machado, presidente de Cabecoce, por brindarnos esta información para proteger a la colectividad nacional, tanto su salud como su patrimonio. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.